Draw, dibujar. Y miremos estas combinaciones. Draw with me, dibuja conmigo. Draw with you, dibujar contigo. Draw with him, dibuja con él. Draw with her, dibuja con ella. Draw with them, dibuja con ellos. Draw with us, dibuja con nosotros. Draw with you, dibujar con ustedes o con vosotros, en plural. Observen que esta D y esta R suenan más como si aquí tuviéramos una Y. Draw, más que draw, draw. Y observen que esta A suena como una O, U. Draw, una U demasiado suave. Draw. Ahora vamos a pronunciar cada una. Draw with me, draw with you, draw with him, draw with her, draw with them, draw with us, draw with you. Ahora, para que ustedes practiquen, lo van a decir ustedes y después lo digo yo. Muy bien, draw with me, draw with you, draw with him, draw with her, draw with them, draw with us, draw with you. Excelente. Sigan para más. Sigan para más. Mr. pry discos. Más.